El alcalde de Pérez Celeón, Jeffrey Montoya, informó que tras reunirse con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, se detalló que en los próximos meses entrará en operación en la planta asfáltica de Paso Real, ubicada en Buenos Aires, aunque no se tiene fecha aún de cuándo podría iniciarse. El tema lo hablaron en una reunión que sostuvo el jerarca de transportes con todos los alcaldes del sur y también diputados de esta zona. Esta planta fue inaugurada en junio de 2017 y hasta la fecha no se pone en operación. El tema de la planta de asfalto, la operación de la planta de asfalto en el sector de Paso Real de Buenos Aires, donde la indicación puntual del señor ministro es que va para adelante lo que es en sí la activación, la operación de esa planta asfáltica y a partir de ahí buscaremos las formas de aprovechamiento cada uno de los cantones, sea a través de las figuras de convenios con el CONAVI, con el MOB, o sea la figura ahí adecuada que se pueda establecer. La intención es que su administración la suma a la Federación de Municipalidades del Sur y que estaría al frente de los seis alcaldes. ¿Qué está trazando? A nivel de federación, pues por supuesto es uno de los puntos medulares dentro del trabajo que hemos hecho los seis alcaldes acá de nuestra región Brunca. No obstante, pues sabemos que eso lleva sus trámites. Hay una duda muy puntual que tiene que ver con los agregados, con la extracción de materiales, o sea, cuál es la concesión más cercana que pueda habilitar. Hoy estuvimos dando algunas ideas a nivel del señor ministro. Ellos tienen una concesión cercana en el sector del río claro, lo cual también a nivel de distancia es un poco complicado. Así como también cercano al punto que está, donde está la planta, que es el sector del seibo, pues también hay posibilidades de que también terrenos y extracciones que en algún momento había realizado el ICE a través del proyecto de ICI se puedan reactivar. Así que creo que esa es la duda más puntual que tenemos hoy. Por lo demás, pues ya se ha avanzado con el tema del permiso de funcionamiento de salud. Ahí nos lo mostró, inclusive, pues que fue dado la semana anterior. Hay otros temas a nivel de patentado, de uso de suelo y algunos otros detalles por parte de la Municipalidad de Buenos Aires, que ya eso es un tema local, pero que hay el señor alcalde presente, don José Rojas, pues también quedó claro de toda la colaboración que vamos a brindar al respecto. Otro punto que se habló fue el proyecto del aeropuerto internacional, que estaría ubicado en Osa y para el presupuesto de 2023 hay recursos asignados para los estudios que se harían. El tema del aeropuerto internacional del sur, que estamos claros, la línea del señor ministro es que vamos con aeropuerto internacional, en este caso pues será ubicado en Osa, eso es claro lo que él nos indica y en eso pues apoyaremos. Lo importante es tener un aeropuerto internacional en nuestra región y yo creo que ya nos da la noticia de que en el presupuesto del próximo año, por lo menos va pues una pequeña parte de los montos necesarios para los estudios. Nos habló de al menos de un millón de dólares que estarán establecidos, que bueno, eso es una parte por lo menos de lo cuantioso que pueden ser esos estudios para ese aeropuerto internacional, con lo que es la remodelación del puerto de Golfito, también eso es otro de los temas importantes y obviamente siempre lo que es el tema de la ruta central nuestra, sea ruta 2 principalmente y por el sector costanera y también algunas circunvecinas que tenemos en nuestros seis cantones. En la cita también se habló sobre la necesidad en puentes, rutas nacionales y la ejecución de los proyectos MOP-BIT.